que también fue de las piedras del pop en México pero que más adelante ellos quisieron renovar un sonido proponer algo que no estaba muy en boca cuando a lo mejor en el rock los instrumentos tropicales estaban mal vistos ellos hicieron una fusión y lograron un sonido que fue muy importante que cambió caminos para otras bandas que después fusionaron con estos elementos como Andita Vecidal, como los de abajo, como Mateo Roqueo y Gil entonces ellos son una pieza muy importante en esta propuesta de sonido vamos a tener en este escenario ni más ni menos que a Ritmo Peligioso no me gusta más, ahora no me ha dado suerte los ajustes para que esté Ritmo Peligioso que por cierto se van a presentar el día 17 de agosto 25 de agosto, 25 de agosto en el Teatro Metropolita Ritmo Peligioso, una banda que no se tiene que perder ellos encarnan una de las partes más gloriosas de lo que ha sido el rock mexicano han sido veneros incansables desde el 1070 el presidente del Registro Legendario Antón Estaba de Llanos Oligentes en Ritmo Peligioso, en Ritmo Peligioso, en Ritmo Peligioso y alcanzaron afortunadamente a participar en eventos como el Vive Latino y ahora es el consenso de la Metropolita que no se lo deben perder así que en unos momentos más en este escenario Ritmo Peligioso con el día casi casi final de este 4 de 25 discos que cambiaron la roca mexicana ¡Ah!